Hola amigos, el día de hoy iniciamos oficialmente con las primeras modificaciones a nuestra Talon modelo 4 para prepararla poco a poco para irnos a la montaña de manera más segura y más eficiente. Las modificaciones del día de hoy son realmente modificaciones muy sencillas. En primer lugar vamos a colocar un portánforas para poder transportar el agua por preferencia personal vamos a cambiar el asiento colocaremos un poco de cinta protectora para evitar rayones y utilizaremos este pedazo de llanta, ya les mostraré como lo cortaré para colocarlo como un protector de vaina para que la cadena no nos dañe nuestro cuadro. Lo primero que vamos a realizar va a ser colocar el asiento en este caso yo también tengo otro poste de asiento que tenía guardado así que solamente lo vamos a colocar y el poste que tiene originalmente lo vamos a retirar y lo vamos a guardar. Para colocar nuestro asiento es muy sencillo vamos a utilizar una llave Allen 5 y aquí tiene dos tornillos simplemente los vamos a aflojar y colocaremos nuestro nuevo asiento y bueno, ya retiramos el asiento y el poste original y aquí tenemos el nuevo simplemente lo vamos a colocar y lo vamos a ajustar. Para la siguiente modificación vamos a utilizar un protector de la marca Daybro ustedes pueden utilizar el protector de la marca que deseen y este es muy importante que se ponga con una pistola de calor entonces a continuación les mostraré un poquito de cómo se coloca solamente le vamos a poner en la parte superior nuestra superficie de trabajo tiene que estar muy limpia en este caso es con un paño y a continuación vamos a colocar el vinil ya pegamos la guía y simplemente vamos a ir calentando poco a poco con calor y al mismo tiempo vamos a ir pegando el protector y después de un tiempo así quedó el protector solamente se puso en la parte superior es tonalidad mate y tiene algunas burbujas que se van a ir quitando con el sol también ya colocamos el portaamfora montamos una ánfora y ahora vamos a poner el pedazo de llanta para cubrir la vaina y bueno amigos ya corté el pedazo de llanta son los gajitos de las orillas y aquí está en la última velocidad y vemos que tiene bastante espacio para que no se atore cuando funcione y bueno amigos así quedó este protector a mi parecer no se ve mal se ve diferente y con eso terminamos las modificaciones de la parte 1 realmente son modificaciones muy sencillas pero pues que nos van a ayudar más adelante gracias por ver esta serie de videos les agradezco bastante ya saben que me pueden poner un comentario un like y nos vemos en el siguiente video en el cual colocaremos frenos de disco hidráulicos y nos vemos en el próximo video en el próximo video vamos ver vamos ver vamos ver